Ya no está Evo Morales, pero el posicionamiento en cuanto a la política exterior de España es este, junto a las narcodictaduras. Este es un mensaje directo a los inversores internacionales en clave de que no inviertan en España. Y en cuanto a la política interior, ya termino, pues está claro por dónde va la dirección que va a seguir este gobierno y es la que ha seguido Maduro, es decir, deteriorar la democracia, deteriorar las instituciones del Estado, politizar la justicia, más todavía de lo que está, adoctrinar en las escuelas, adoctrinar también a través de los medios de comunicación subvencionados y, por último, a través de una inmigración ilegal o masiva y no cualificada y culturalmente incompatible que quieren traer a España en los próximos años, ya ha dicho el Ministerio de Migraciones, que quieren traer a 6 millones de inmigrantes no cualificados procedentes de África, pues este es otro de los pilares sobre los que se asienta la estrategia del gobierno, es decir, convertir a estos millones de inmigrantes no cualificados en nuevos españoles, darle la nacionalidad y convertirlos en nuevos votos de la izquierda, del PSOE y de Podemos. Por tanto, estas son las conclusiones que yo saco de esta reunión del señor Ábalos con la segunda de Maduro. César. ¡Gracias!